Y cuando estaba saliendo el 28 del trance más complicado yo comencé a armar rollo porque yo soy así pues entonces uno de los compañeros cubanos me puso un apodo le mando un abrazo a los hermanos cubanos entonces me dijo que yo era el rayo porque ellos allá el rayo es que no yo me desperté peleando y llamé a José David y llamé a... ¿Ah? ¿Te consta? Pues dígame tú un día que me levanté, me levanté no, me levantaron y fui al baño y no había agua, dijo querido ese cuento lo voy a echar después, completo no había agua porque se había dañado una bomba no, yo mandé a llamar a todo el mundo a todos los responsables, pues y yo decía, yo no estoy reclamando por mí porque yo puedo reclamar pero qué pasa que tengo otro hospital que se le va el agua inmediatamente uno de los médicos me dijo miren, en el hospital, en la maternidad no había agua llamé a... y se mandaron para allá a la cisterna y hasta ahora no me han reportado que ha faltado el agua otra vez pero esos detalles nosotros tenemos que cuidarlos son las cosas, los detallitos, ¿ves? de estar pendiente, cada quien con su responsabilidad no todo es responsabilidad del presidente ah bueno, le quieren tirar todo, al presidente pues y eso es responsabilidad de quién esas pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer el pueblo a veces tiene, a veces no el pueblo tiene razón de molestarse ahora nosotros lo que tenemos funciones de liderazgo y responsabilidades debemos canalizar ese disgusto haciendo, atendiendo llamando procurando ayudar donde cada quien está ahora, si usted está en un cargo y cierra los ojos para no ver las cosas bueno, ya eso es un mal retírese y si es el comandante Chávez eyéctese eyéctese ¿eh? ¿eh? Gracias.